Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. El martes se viene esto que estamos disfrutando todos, que es tomamos un café que inventó el chaná después de 120 años, aprendiendo a conversar con un café de por medio. ¿Saben con quién la gente se va a poder tomar un café en medio del espacio público? Lola Morales, la deportista olímpica uruguaya. Me hubiera encantado estar ahí. Hay veces incluso que parezco una loca, pero empiezo a gritar. Yo soy de Paysandú y en mi casa justo se da de que la casa está a orillas del río Uruguay. Siempre veía a los barquitos navegar. Un día le pregunté a mi padre a ver si podía probar. Y bueno, y ahí toda la familia se metió en la náutica. Bueno, obviamente es un error que hay que aclarar. Es Lola Moreira. Morales son otras personas. Lola Moreira es la deportista olímpica que estaba allí y que el martes la vamos a poder ver tomando un café con la gente. Me dice que está pronto el móvil, que es una famosa frase de televisión y de radio. Pronto el móvil con Magui Correa, que está allí en la corte electoral con Huifedo Penco. No te veo todavía. Ahora sí, importante, impactante el Violeta, pero no te voy a molestar porque estás en un tema serio y es el último día y seguramente están entrando por todas las puertas. Pero muy interesante el Violeta. Dele, haga el móvil. Muchas gracias, Nano. Muy buenas tardes para todos. Es cierto, estamos con el vicepresidente de la corte electoral, Wilfredo Penco, para conocer cómo vienen o cómo se vienen cumpliendo estos plazos. Recordemos que hoy vence el plazo para el registro de hojas de votación. Hay algunos aspectos a nivel numérico y de controles. Por ejemplo, 116 fueron las que ya pasaron todos los controles que debe realizar la corte electoral. Sin embargo, hay muchas que todavía están bajo esa lupa viendo si está todo correcto. Ya se publicaron las 116, si no me equivoco, en la página web y no tuvieron ningún tipo de aspecto o de, por lo menos, denuncia por parte de la población. Algo nuevo también que hace algunos días nos decía uno de los ministros, Garchito Arena, al respecto. Pero hay otros plazos que vencen también. Bien, empezamos por el registro de listas. Yo decía 116. ¿Cuántas están controlando todavía y cuántas ya ingresaron? Bien, el procedimiento tiene diversas etapas. En primer lugar, la innovación que ya comenzó en la elección interna pasada es que las agrupaciones y los partidos políticos pueden elaborar las nóminas de candidatos, tanto al Senado como a diputados, como a la corte electoral, en relación con lo que llamamos el sistema informático de partidos políticos y el padrón electoral de habilitados para poder ser candidatos y para poder ejercer el sufragio el próximo 27 de octubre. De manera tal de que el propio sistema controla, entre otras cosas, que esos candidatos no estén en más de un partido político, porque naturalmente que la normativa lo prohíbe. O que quien fue candidato en la elección interna por un partido no lo sea ahora por otro partido diferente, porque también la norma constitucional obliga a ser candidato por el mismo partido por el que se postuló en la elección interna pasada. También se controlan las cuotas de género que marca la ley. De manera tal de que cuando el partido político o la agrupación registra la hoja de votación ante cada junta electoral en el respectivo departamento, lo está haciendo contra una nómina que ya fue registrada en el propio sistema informático. Entonces ya evitamos lo que era muy frecuente en otras épocas, que había errores en los números de las series de las credenciales cívicas, o había errores en los nombres. Todo esto ha quedado totalmente superado y se ha facilitado. Por un lado el trabajo de las propias agrupaciones partidarias y por otro también el de las propias juntas electorales en lo que refiere al control propiamente dicho. Entonces, esta es la primera etapa. Listas al Senado se registran ante la Corte Electoral con un soporte informático. Listas a diputados y a juntas electorales se registran automáticamente por parte de las agrupaciones directamente al sistema. Cuando se presentan o se registran las hojas de votación directamente ante cada junta electoral conteniendo todas estas listas, entonces a partir del momento de la presentación la junta electoral tiene 24 horas para estudiar y confirmar que esa hoja está recogiendo esas listas que ya estaban registradas en el sistema. Cumplido ese plazo o antes de cumplirse ese plazo las juntas electorales, si está todo correcto disponen la publicación en cartelera y a partir de esa publicación empieza a correr un plazo de dos días, vencido el cual si no hay impugnaciones, si no hay observaciones por parte de nadie, entonces esa hoja queda lo que llamamos firme, es decir, ha pasado ya todos los controles. De las que mencionaba, las 116, que ya quedaron firmes. Efectivamente. A esas 116 hay que agregar 348 que están en este momento publicadas en las carteleras de las oficinas electorales. Y en la página web también, ¿no? Esa es la innovación que se incorpora en esta elección y es que además de la publicación en cartelera también se están escaneando y se están publicando en la página web para justamente otorgar una mayor transparencia y una mayor publicidad a este procedimiento. Pero los plazos se cumplen a partir de la publicación en la cartelera de la oficina, porque allí cada hoja de votación se registra con un sticker que se le agrega donde está establecida la hora de publicación, justamente para que el plazo de dos días se cumpla en forma rigurosa. Entonces, tenemos 348 hojas de votación que fueron presentadas y que la Junta o las Juntas dispusieron su publicación en cartelera. Están entonces corriendo los plazos de dos días esperando si alguien impugna o no al respecto. Disculpe que lo interrumpa, pero tenemos que ir cerrando este contacto para la tarde en casa. No quería dejar pasar que también hoy vencen otros plazos, pero también se ha dado una situación respecto a denuncias de listas, que es también uno de los aspectos que se plantea cuando uno publica las carteleras, publica en el sitio web. ¿Qué ha pasado con esta denuncia del sector, sobre todo de Verónica Alonso, Juan Sartori? A ver, ¿qué podemos decir? Bien, la agrupación Todo por el Pueblo, que es una agrupación nacional que encabeza el exlegislador Alén García, presentó una nota ante la Corte Electoral diciendo que revocaba la autorización del uso de su sublema, que se llama también Todo por el Pueblo, y por lo tanto la Corte Electoral puso en conocimiento del directorio del Partido Nacional y de la agrupación nacional Esperanza Nacional, que encabeza la senadora Alonso, de dicha revocación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la agrupación Esperanza Nacional no va a poder registrar una hoja de votación con una lista al Senado diferente de la que registró oportunamente la agrupación Todo por el Pueblo con ese sublema ante cada Junta Electoral. No puede registrar una lista diferente a esa. Puede registrar esa lista. Esa lista sí, porque esa lista fue registrada por Todo por el Pueblo, pero no una diferente. Y respecto a los plazos a los que le consultaba recién, hay dos más que vencen hoy también. A un mes de la elección clavadita. Efectivamente. Por un lado, vence el plazo para los comités de campaña que deben presentar la rendición de donaciones y contribuciones, así como el presupuesto inicial de campaña. Y por otro lado, también vence el plazo para presentar los programas de gobierno que en esta instancia la Corte Electoral tiene que publicar en el diario oficial y en la página web. Muy bien. Nosotros le agradecemos, Penco. Este tipo de cosas a Nano Foley le gustan muchísimo, están del otro lado. Cuéntele, Martín, a ver si podemos mostrar estos timbres que están acá. Cuéntele para qué funcionan. A ver si se hacían escuchar. Cuéntele, a Nano Foley. Bien. Esta es la sala de sesiones de la Corte Electoral y esos timbres son para llamar a los funcionarios a los efectos de habilitar el ingreso de directores, asesores, asistentes con toda la documentación que la Corte requiera en cada instancia de su sesión. Algo que presencié mientras estuvimos preparando este móvil de la tarde en casa. Penco, le agradecemos muchísimo. Con mucho gusto. Y yo como niña chica antes de empezar el móvil lo había probado cuando me di cuenta que de verdad sonaba. Me morí de la vergüenza con el pobre Penco que estaba ingresando aquí a la sala de sesiones. Nos despedimos. Nano, siguen ustedes allí. Bueno, muchísimas gracias. Yo te aclaro que yo tengo un timbre acá también. Un timbre. No te puedo decir qué sucede cuando lo aprieto pero tengo un timbre acá abajo. Gracias por la observación. Eso es de buen periodista observar que hay un timbre debajo de la mesa. Bueno, seguimos ahora sí. Creo que era pertinente explicar un poco. Creo que fue corta y concisa tu explicación sobre este tema del corralito. Me imagino que ustedes dos deben tener o preguntas para el senador o cosas que surgen. Yo tengo alguna reflexión también. También, yo quería más que nada poner un matiz. Las transferencias son residuales. Hemos hablado que en general la gente se mantiene en la mutualista que eligió. Y tengo entendido que el corralito está cerrado por los temas de tratar de evitar que siga pasando lo que pasó con las estafas, con la intermediación lucrativa. No es, aunque no sea lo deseable, porque obviamente que queremos tener la libertad de elegir nuestra mutualista, no es atendible que por lo menos tengamos la esperanza que cuando esto se abra en febrero no vuelvan a pasar los problemas porque supuestamente está cerrado para minimizar los problemas. Se habla de control con huellas dactilares, es bastante complejo controlar ese sistema en todo el país. Entonces no es por lo menos pertinente dar como poner un manto de piedad y decir, bueno, estamos aguantando dos años pero capaz que en febrero se abre y no va a pasar más que hagan cualquier cosa con nuestro dinero. Creo que ahí está también un poco la esperanza y por eso se bancan dos años la población esperando. El problema es que la promesa de abrir el corralito ya fue reiteradamente hecha y reiteradamente violada. La última vez el ministro Basso concurrió en el año 2018 al Senado y se comprometió en la Comisión de Salud del Senado que en febrero de 2019 es decir, hace unos meses atrás se iba a abrir. En diciembre de 2018 avisaron de que no iban a cumplir y que se iba a sacar un decreto dejando cerrado el corralito. Es decir, que uno... ¿La argumentación cualquiera? Bueno, la argumentación es que esto que tú decías recién que el sistema todavía no estaba maduro, que el sistema informático, etcétera. Pero siempre hubo un argumento. Siempre hubo un argumento para limitar el derecho de los usuarios. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo dijiste? Piedad, teniendo un poco de... Manto de piedad. Manto de piedad. Manto de piedad. Bueno, tenemos... Supuestamente para el bien de todos. Dos razones en juego. Veamos cuál es la más importante. El Estado dice, evitemos la intermediación lucrativa y por eso dejo cerrado el corralito. Eso es algo que está en juego. Lo otro que está en juego es el derecho de las personas. Claro. Entonces yo creo que es mucho más poderoso, mucho más importante defender el derecho a la libertad de elegir de los usuarios que el instrumento que se está usando para evitar la intermediación lucrativa. Y agrego, es un error, la intermediación lucrativa existe porque existe el corralito. Es decir, la intermediación... que se retroalimenta. Claro, la intermediación lucrativa, es decir, la mafia, existe porque existe el corralito. Si no existiera el corralito, no existía la mafia. Es decir, que lo que está ambientando a que exista gente que trafica socios de un lado al otro y se queda con una comisión es que se sabe que ese socio va a estar tres años acorralado. Si cualquiera de nosotros, socio de una mutualista, hoy está la mutualista A y adentro de dos o tres meses decidirse la mutualista B por la razón que sea, ¿quién va a pagar seis meses por un socio que a los dos meses se fue de la mutualista? ¿Pierde plata? El que estén en ese negocio que es un delito, dice, no, pero este delito no me da plata porque si yo tengo que pagar seis meses por una persona y a los dos meses esa persona se fue a otro lugar, perdí cuatro meses, le pagué a uno una comisión por un socio que se me fue. El antídoto para el corralito es la libertad, es la libertad de elección. Nunca puede ser limitar, coartar el derecho de los usuarios a elegir un prestador de salud la moneda de cambio para evitar un delito. Un poco ella le ponía un manto de piedad parece mentira que tengamos que hacer todo esto porque va a haber algunos halcones tratando de medlar, lucrar o hacer dinero con la salud. Es como si se dijera Nano, mire, para evitar los robos en la calle yo les obligo a que ustedes se queden en su casa. ¿Cómo? ¿Agarre los chorros? ¿No me deja bien cerrado en mi casa? Es exactamente lo mismo. Para evitar que haya alguien que trafique usted se tiene que quedar en su mutualista. No señor, usted tiene como Estado el deber de agarrar a esos malandras pero no puede hacerlo a costa de mi derecho porque yo soy una persona de bien, todos somos personas de bien, que trabajamos, pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a elegir nuestro prestador de salud y usted señor Estado dedíquese a lo que tiene que hacer no a limitar los derechos de la gente de bien sino a corretear y a poner preso a la gente que hace las cosas mal. ¿Cole, tú querés una reflexión? Sí, yo en lo que me es personal siempre que me prohíben algo y no no hay una cuestión racional, lógica, clara, me revelo. Es ya mi naturaleza. Entonces, acá en esto del corralito primero, yo estoy en absoluto desacuerdo con el corralito mutual, que quede clarísimo, estoy en absoluto desacuerdo porque creo que también creo y coincido que es un tema de libertad. Yo tengo que tener la libertad de elegir mi prestador de salud. Si el Estado hace un sistema nacional, integrado de salud, hace un FONASA, etcétera, etcétera, bueno, yo tengo que tener como usuaria, tengo que tener la libertad de elegir. Voy hacia un lado, voy hacia otro. Ahora, yo sí no creo en estas cosas, en estas cuestiones tan extremistas, ¿no? Si damos libertad, entonces no hay quienes hagan las transacciones. Yo creo que acá hay como una cuestión, porque yo recuerdo que hace muchos, muchos, muchos años, más de 20 años, también había como toda una mafia en el BPS, no sé si se acuerdan, que agarraban a los viejitos como para hacerles los trámites jubilatorios, es decir, siempre están esos depredadores, ¿no? Yo creo que habría que implementar como un sistema donde, bueno, la persona se pueda cambiar de salud, sea con esto de la huella digital, pero ahí también nosotros tenemos que pensar, y ayer justamente yo estuve hablando de esto en una mesa, tenemos que pensar que tenemos un país con personas mayores, con personas adultas, entonces también tenemos que... Sí, parece que eso ya estaba descartado. Todas estas implementaciones tenemos que también pensar en las personas adultas, que sea personal, por supuesto que sea personal, pero yo me imagino, vos suponete, yo soy un cuerpo gestante, voy a una mutualista donde me quiero hacer una interrupción voluntaria del embarazo, la mutualista me lo niega. ¿Qué tengo que hacer? Esperar dos años o hacer un juicio cuando van a pasar esos 12 meses, esas 12 semanas, en que puedo hacerme la interrupción voluntaria del embarazo, entonces eso está coartando mi libertad, la libertad de decidir cuál es el prestador de salud que quiero, la libertad de decidir sobre mi cuerpo, si me tienen que hacer una intervención quirúrgica, si me hacen una mala práctica, es decir, yo creo que eso lo tiene que evaluar la usuaria, el usuario, y tiene que tener esa libertad. Si el Estado es responsable de buscar los mecanismos más claros y menos corrosivos, eso sí, busquemos los mecanismos. Es un tema grave de salud este. Es porque se han circunstancias que son de la vida cotidiana, pongámonos una familia tipo, cuatro o cinco personas, y hay uno que tiene unos interesantes de la familia que tiene una mala experiencia que una mutualista. porque le quedó con el hijo uno de los otros. Y, por ejemplo, fuera de toda realidad, pero digamos, seamos como ejemplo. Y uno, padre, madre, responsable, dice, mire, yo quiero cambiarlo porque pasó algo que no debía haber pasado por negligencia médica. Entonces, el trámite que tiene que hacer hoy, hoy, bajo la norma vigente o el decreto vigente, es tratar de demostrar ante el Ministerio de Salud Pública que allí hubo una mala praxis y que usted se quiere cambiar. Entonces, un señor que no tiene, una señora que no tiene nada que ver con usted, que no conoce la realidad, que está metido, es un burocrata que está metido en una oficina. De repente, a 500 kilómetros donde pasó o a varias cuadras donde pasó, decide si la mala experiencia que yo tuve en mi familia es válida o no es válida. ¿Y quién es este señor o este señor para decir que una mala experiencia es válida o no es válida? Vuelvo a reiterar, no hay nada como la libertad de cada uno de nosotros para decidir con absoluto criterio dónde quiere atenderse él o su familia o lo que sea. Y eso no hay señor Estado que pueda tener mayor potestad que nosotros. Entonces, yo vuelvo a reiterar, yo creo a esta altura que la intermediación lucrativa es una excusa. ¿Para qué? ¿Pero el tema es para qué? Porque no han sabido resolver el tema, lo quieren resolver desde la patología. ¿Cuál es la patología? La patología es, también lo que vale a cuento, la patología es como hay una mafia que no puedo cuartar, que no puedo encapsular, perseguir, entonces le corto el derecho a los usuarios. O sea que la mafia persiste, pero vive. Bueno, tienen cerrado el corralito para eso y lo van a abrir paulatinamente. No señor, es la libertad, vuelvo a reiterar, el mecanismo se alimenta del corralito. Si uno cuando se cambia tiene que estar preso acorralado tres años en una mutualista, entonces hay plata para dar una comisión. Si esa persona entró a una mutualista y a la semana siguiente, al mes siguiente, a los tres meses se fue, nadie se va a arriesgar a dar plata que va a perder. Es la libertad el antídoto. Aparte de proteger el derecho que tiene cada uno de los usuarios. No es una posición, yo decía, extrema, porque yo decía, hace 11 años que está el sistema de salud y uno podía entender al principio mientras se acomodaba todo el sistema que hubiera un mecanismo de estabilidad. Pasado 11 años y demostrado que es, que es muy poca la gente que pasa de un lado al otro, yo creo que se terminó el argumento de la inestabilidad. Podrán ser muchos, podrán ser pocos como son, puede ser uno solo, pero aunque sea uno solo, si sos tú, soy yo, cualquiera de nosotros, nadie tiene derecho a elegir por mí lo que yo... Yo de hecho me cambié de mutualista. Tú mirás con asombro, como brasileña, mirás con asombro. No, en Brasil es mucho peor, qué con asombro, imagínate, ojalá tuviera en Brasil ese sistema con todos los problemas que hay. Porque hablamos recién fuera del aire, que el sistema mutual uruguayo es una originalidad en el mundo, en el mundo, no existe. El sistema mutual como se creó en Uruguay en el siglo XIX, es una originalidad, empezaron siendo inmigrantes, hasta partidos políticos tenían mutualismo, colectividades de inmigrantes, etcétera, que fueron dando una mutual de socorros mutuos, de ayudas mutuas, que después devinieron a lo largo de la historia del siglo pasado en instituciones de asistencia médica colectiva, que es una originalidad en el mundo, es un sello uruguayo de esas cosas que... Bueno, podemos importar. También es una originalidad uruguaya. También es una... Mis padres vinieron y quedaron fascinados. Originalidad. Un lujo. Por eso es que cuando nosotros discutimos en otros temas, que Uruguay no se fundó hace 10 o 15 años, es porque estas cosas existían, entre otras, hace 100 años. Uruguay es el mejor país del mundo. ¿Qué decir? Estoy de acuerdo. Y la brasileña está de acuerdo. No, pero esta es uruguaya, totalmente, está de acuerdo al partido. No, 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 me apura, me apura. No, quería decir una cosa, que no me quedó claro, pero ¿cuál sería la excusa? Dos años, el sistema cerrado, ¿no? Para ganar tiempo, ¿para qué? Porque de última, ese periodo se termina y ese problema queda. Porque no han sabido, porque no hay, no han sabido o no se han animado a tomar la resolución que hay que tomar. Que es abrir. Que es la libertad. Que es darte el derecho ilimitado, sabiendo de la estabilidad del sistema para que tú optes. Porque aparte tiene una cosa, una retroalimentación positiva, que me parece es un dato importante. Yo soy un mutualista. Si yo sé que tú sos socia de mí mutualista y te tengo acorralada tres años, ¿qué motivación tengo para mejorar los servicios? Ninguno. Si te preste buenos servicios o te preste malos servicios, te tengo tres años acá. Pero el sistema se acomodaría solo. Si yo sé que tú tenés la posibilidad de irte, yo tengo que dar todo lo mejor de mí como servicio para que tú estés conforme y evitar que tú te vayas. El hecho de que te tenga acorralada, que te tenga presa, es un desestímulo a la mejora de servicios. Termina diciendo, bueno, como te tengo tres años, si hay que darte hora por un especialista a los tres meses, a los dos meses, te doy los tres, a los cuatro, igual quejate, pero no te vas a ir de acá. Ahora, si yo sé que tú podés conseguir un servicio donde te dan antiguos y yo no achico, no mejoro los servicios, esta socia se me va. Disculpa. No, que quería decir en esto, si hay gente que hace esa transacción con los usuarios, también dentro de las empresas de salud, que son empresas privadas de capitales, privados, que también lucran con esos socios, también hay gente que les da la cuarta, que les da la coima. Bueno, lo que está... Se le asegura. Entonces, también hay que ver eso, que adentro de las empresas de salud también están haciendo negocio. Pero también hay que controlar eso. Sin duda ninguna. Por algo, la justicia está investigando la posible conexión que hubiera entre instituciones y la mafia esta que estaba en la vuelta. Claro. Sin duda ninguna. No están solitos. No, no, no. La plata sale de algún lado. Si no hay uno que fabrica plata en la plaza. Aparte hay estructuras que funcionan con esto, hay mecanismos en lo privado y hay que ver que la otra cosa que estaba estudiando, creo, la justicia, si en lo público, también, si no había una conexión pública. El caso sigue abierto. Sigue abierto porque estaban estudiando porque para hacer estas cosas hay que tener información y la información está en la mutualista si está en el Estado. Estaba estudiando las conexiones. Vuelvo a reiterar tu pregunta de recién. Lo que tiene que hacer un gobierno es proteger los derechos de la gente. Nunca puede ser para resolver un problema la limitación del derecho de las personas. Ataquemos a quienes hacen las cosas mal y defendamos los derechos de la gente de bien. Bueno, muy bien. Gracias, senador. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igual, igual a ustedes. A ustedes les cuento que la carne de cerdo de Campo Sur proviene de animales nacidos y cuidados en sus propias granjas con, obviamente, alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad con menos grasa, más sabrosos y sanos. Elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfruiter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa.